Hoy es lunes y arrancamos la semana aprendiendo a cocinar y yo ya me trasladé rápidamente en compañía de Don Julio hasta el buffet Sofía Margarita y a nuestro chef, nuestro buen amigo Eduardo Medellín se encuentra con nosotros para dar inicio a nuestro gustado segmento como cada lunes lo hacemos rutina con sabor. Muy buenos días chef. Muy buenos días, gracias a Dios un día más aquí con ustedes. Iniciamos la semana una vez más con el buffet Sofía Margarita. Verdad, que rico, que canto, excelente. ¿Y qué es lo que vamos a preparar hoy para todos nuestros amigos de la vida? Bueno, parte de la dieta nicaragüense muchísimo se consume el cerdo, así que hoy vamos a darle gusto a toda nuestra clientela haciendo unas gotitas de cerdo al horno y vamos a hacerla con todos los ingredientes naturales, como es costumbre del buffet, para que sea más saludable y por supuesto delicioso. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para la elaboración de nuestro plato del día? Bueno, este plato vamos a utilizar pimienta negra, en este caso vamos a usar pimienta negra ya que eso ayuda a la digestión. Vamos a usar ajo precisamente para darle un buen toque de sabor y un toque de color vamos a usar lo que es achote, sal y un poquito de apio. ¿Posterior el tiempo de cocción de cuánto sería? Se está llevando entre 45 minutos y una hora, eso es manteniendo el ritmo del horno, vamos a hacerlo en horno. Ok, y si usted no sabía qué cocinar en el almuerzo del día de hoy, papel y lápiz y a tomar notas. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para la elaboración de nuestro plato del día? Bueno, el plato, como pueden ver, vamos a poner las costillitas de cerdo, que son costillitas tiernas para que sean más jugosas y sabrosas. Vamos a acompañarla de achote para darle color y además que le dé un buen sabor. Vamos a aplicarle ajo, el punto de sal, por supuesto, de verdad que la comunidad tiene que ir acompañada al punto de sal. Lo que es pimienta negra, en este caso, como les decía, para que le dé un toque de sabor picantito. Y lo que es apio, estos van a ser nuestros ingredientes y por supuesto vinagre. Posteriormente vamos a aplicarle también lo que es achote. Entre las propiedades del achote, que son buenísimas, hay una de ellas que es única en la especie de achote, que también ayuda a hacer la digestión y cumple una doble función para la comida, tanto como para darle color como para ayudar a una buena digestión. Siempre destacando que el buffet, Sofía Margarita, prepara sus platillos con preservantes totalmente naturales. Completamente, mire, esa es la especialidad de nuestra casa, ese es nuestro toque especial que tenemos para que todos los que nos visiten estén conscientes de que van a comer algo delicioso, sabroso y sobre todo preparado con producto natural. Aquí lo principal es cuidar la salud del cliente. Es correcto, ese es nuestro principal objetivo, que coman delicioso, que se sientan felices y sobre todo que estén saludables. Bueno, y nuestro siguiente paso sería la preparación de la yuca con la que vamos a acompañar nuestras riquísimas costillas. Claro que sí, Daniela. ¿Con qué vamos a preparar la yuca que va a acompañar este platillo? Bueno, este estilo es lo bonito de la cocina, que nosotros podemos variar e innovar y hacer nuestras propias técnicas. Está combinado tipo estilo guano, pero bueno, solo estamos tomando algunas partecitas, diríamos. Entonces, la yuca que va a acompañar nuestras costillas de cerdo la vamos a adobar con jugo de naranja agria. Prócticamente vamos a vertirla con toda la yuca para que agarren ese sabor así que quede riquísimo. Y después tenemos preparado ya adobado ajo picado con aceite de oliva. De tal manera que esto va a ser lo que va a tener marinado nuestro platillo que va a acompañar a las costillas al horno. El punto de sal siempre se lo da la persona que va a comer. El punto de sal se lo da la persona que va a comer de esa manera. No le aplicamos sal. Eso le pone el gusto que vaya hasta cuando lo tiene servido en el plato. Bien, amigos y amigas televidentes, hombres y mujeres, adolescentes, niños del hogar que a esta hora nos están sintonizando. Llegamos al final, chef. Es correcto. Llegamos al final de la cocina en el día de hoy. Esta preparación de estas costillas de cerdo al horno, acompañada con suyo quita, ensaladita de repollo y un aguacatito delicioso. Así es, riquísimo todo, ¿verdad? Nosotros llegamos al final de Tu Gustavo Segmento. Rutina con sabor, siempre, semanalmente, con recetas diferentes, pero exclusivas del Buffet Sofía Margarita. Es correcto. Yo los invito a todos que vengan a probar de nuestras recetas que son originales y que además sanas y la comida deliciosa. Y sobre todo, súper ajustable a la economía de todos sus visitantes. Así es, aquí va a encontrar platillos económicos de 80 córdobas, 90, 100 pesos, 120, hasta 140 córdobas. Bueno, y siempre recordando, ¿cómo aparecen en Facebook? Aparecemos con Buffet Sofía Margarita y también nos pueden ubicar de la Iglesia del Carmen, una cuadra al sur, media cuadra al este, un tigualete a H en la calle 27 de mayo. Así es. Y además, no olvides sintonizar su revista Acción 10 en la mañana en punto de las 6 AM. Nosotros venimos cargados de sorpresas y de regalos para todos nuestros amigos televidentes, ¿verdad? Es correcto, Daniela. Sobre todo ahorita que estamos iniciando el mes del amor y la mitad. Así es, muchísimos certificados para todos aquellos que nos sintonicen todos los lunes. Todos los lunes y que nos den like en la página del Buffet Sofía Margarita. Vamos a tener una dinámica ahí para que los participen y puedan obtener su certificado. Ah, así es. Con su novio, con su mamá, su papá, con su amiga. Con su amiga, con su esposa, con quien sea. En este día de San Baletín, ¿verdad? ¿Qué mejor que disfrutar en el Buffet Sofía Margarita? Es correcto, aquí los esperamos. Ok, y mientras tanto yo me quedo degustando de este exquisito platillo elaborado por las manos de nuestro chef Eduardo Mejía. Miren nada más qué delicia. Tu segmento rutina con sabor.